Y ahora vamos a las proyecciones económicas del año 2020, que según un informe preparado por consultores para el desarrollo empresarial COPADES, será el tercer año consecutivo de recesión económica. Entrevistamos al doctor Néstor Avendaño, economista, presidente de COPADES, y esto fue lo que nos dijo. Néstor, gracias por estar en este programa. Yo siempre a la orden, Carlos Fernando, y me alegra verte por primera vez en tu regreso en Costa Rica. El informe económico de COPADES sobre el balance económico de 2019 registra un decrecimiento de menos 6.9%, el cual es mayor que el del FMI. ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué esa diferencia? Fíjate que el informe técnico que hizo la misión técnica del FMI, con su visita en octubre pasado, aclaró en forma muy explícita que las cifras de producción del sector industrial manufacturero, comercio detallista y turismo, tenían que ser revisadas. Yo he tenido que, en ese caso, yo creo que puede haber un impacto formidable más por la vía del comercio detallista y por la vía de la industria. Porque el turismo se deterioró y sigue deteriorado. No es que ha restablecido, mucho menos que se ha caído estrepitosamente de nuevo en este año pasado. Así que la caída del comercio detallista y la caída del comercio que, cuando dice el fondo, revisar, no es para el alza, es para CAEL, porque estamos viendo la interconexión entre la producción agropecuaria y la industria manufacturera. Uno de los sectores que registra más decrecimiento, en tu informe, es el sector de la construcción, casi un 47%. 47%, sí. ¿Eso tendría continuidad en este año 2020 o se va a recuperar la construcción? Nos sigue cayendo y estimamos alrededor de un 20% la caída de este año. Donde ha más golpeado la construcción es la construcción privada. La construcción privada prácticamente está paralizada. La construcción de viviendas, inclusive, está en el suelo. Lo único que ha habido es construcción pública, pero la construcción pública aún ofrece una caída en su evolución en el 2019. ¿Cómo repercute esto en el empleo formal y qué impacto social tiene? ¿Lo puede compensar el gobierno con eso que ahora llaman la economía creativa, que es en que han creado más de 50.000 empleos? No es lo mismo 50.000 empleos en una empresa mediana, pero no decir pequeña, porque la economía creativa a lo mejor es una economía microempresa o una empresa muy pequeña. Yo estimo que nunca puede ser compensado. Además, el trabajo formal que cotiza seguridad social, pago de impuestos, etc., no es lo mismo que una microempresa. Así que yo veo que es muy difícil paliar o amortiguar la caída de dos años consecutivos. Ahora, ¿tocó fondo la economía? ¿Se adaptaron las empresas, las familias, los productores a este nivel de decrecimiento, que es de un decrecimiento acumulado en dos años superior al 15 por ciento? Sin embargo, no hay un colapso de la economía. La economía no ha colapsado por varias razones. Granos básicos, por ejemplo. Hay crecimiento en la producción. Se cayó todo el volumen de producción exportable en este país, se vino a pique. Este año pasado, 6 por ciento. También vemos que la actividad, ya dijimos la construcción, se vino a pique. Ahora, ¿qué observamos? Me preguntaba si ha llegado al fondo. Todavía no. Yo no creo en aquello. Incluso el fondo monetario me decía tenemos un crecimiento ya en forma de L, Néstor, en la caída, en el crecimiento negativo. Hemos caído y ahora es 0 por ciento. Vamos a la búsqueda del 0 por ciento horizontal. Yo le dije, todavía no hemos caído. Todo lo que debemos caer. Yo veo que la recesión permanece. Si sumáramos las tasas de caída, tal como tú lo has mencionado, equivaldría a decir hay depresión. Una mayor de dos dígitos. Pero sumando estas tasas, Nicaragua ha sentido ya una depresión económica. Y por supuesto, no veo señales positivas de que la producción en un trimestre muestre un signo positivo en su crecimiento con respecto al mismo trimestre del año anterior. Es cierto, la caída de este año va a ser menor que la del año pasado, pero seguimos cayendo. ¿Con o sin diálogo nacional? Vamos a hablar más adelante sobre las proyecciones de este año. Pero vamos, el hecho de que no se haya producido un colapso tampoco en el sistema financiero. ¿Esto es un mérito de la política del gobierno o es a pesar del gobierno las empresas dejaron de ganar, la gente se ha empobrecido más? ¿Qué es lo que explica que estamos en ese nivel? Es una mezcla de aciertos y desaciertos, diría yo. En el asunto de la banca hubo mucho acierto en la respuesta del Banco Central para evitar un colapso bancario. Se fueron 1.380 millones de dólares aproximadamente entre abril del año 2018 y abril del año 2019. 1.300 millones colapsa cualquier país que estamos hablando inclusive con una economía muy dolarizada extraoficialmente. ¿Qué ocurrió? El Banco Central vendió sus reservas. Al vender sus reservas devolvieron depósitos, pero aún no han retornado 1.300 millones de dólares a Nicaragua. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que ya estamos levantando vuelo? No. El día en que retornen esos depósitos estaremos reactivando los niveles productivos como se atendía crediticiamente en el pasado a los distintos sectores desde la banca comercial. Ahora, ¿cuáles han sido los desaciertos? Los desaciertos han sido prácticamente con la política fiscal. En un momento en que la economía se desplomaba, las reglas más elementales de la teoría macroeconómica nos dicen que hay que bajar impuestos y hay que aumentar la inversión pública. ¿Aquí qué ocurrió en la realidad? Subieron los impuestos y aumentó el consumo público. Se cayó la inversión pública. O sea, cuando tú mezclas a ciertos monetarios, desaciertos tributarios y una gran verdad que hay que reconocer en el manejo de la política macroeconómica, no se ha incurrido en emisión de dinero en forma inorgánica. Entonces, no podemos decir que todo ha sido excelente. Seguimos cayendo. Yo no veo todavía la opción de levantarnos productivamente en el país. ¿Cómo se está financiando primordialmente el gobierno para pagar el gasto corriente, la planilla del Estado, los subsidios principales cuando ha caído la cooperación externa, ha caído también la inversión privada extranjera? ¿Eso depende esencialmente de los impuestos? En gran parte de los impuestos. Pero también juega un papel fundamental la deuda interna. La deuda interna fue estimulada por la alza de las tasas de interés del Ministerio de Hacienda sobre la colocación de sus papeles, los bonos del Tesoro. Antes de este ajuste la tasa era del 7%, hoy es 11%. Es atractiva para los inversionistas financieros, entiéndase, los bancos del Sistema Financiero Nacional. Los bancos tienen un exceso de liquidez, están destinando esos fondos para comprar títulos de Hacienda. Y además recibieron una ayuda monetaria, redujeron la tasa de encaje legal semanal de 15% a 13% en Córdobas, mantuvieron en 15% la tasa de encaje legal en dólares. Por consiguiente, el mayor endeudamiento público le conviene al gobierno central antes de emitir dinero, pero también le conviene en otras vías que ya hemos visto el año pasado. El gobierno central ha hecho uso de sus depósitos que tiene en el banco central, pero al hacer uso de los depósitos debilita la posición de las reservas internacionales, equivale, diga así monetariamente, a una emisión, porque son Córdobas que están guardados, que no salen a circular y no presionan los dólares. por lo tanto ha recurrido a eso, pero digamos muy modestamente o con mucho cuidado para evitar mayores presiones sobre las reservas internacionales. ¿Qué tan severo ha sido el impacto de la reforma tributaria sobre las empresas? Todos los gerentes, los empresarios se quejan particularmente del impacto que tiene el incremento del anticipo en el pago del IR del 1 al 3%, muchas empresas dicen que están descapitalizadas, sin embargo siguen operando. Quitó liquidez. Esto obliga prácticamente a bajar niveles operativos porque no hay crédito también. Los bancos ahora son más cuidadosos en otorgar el crédito. Aumentó costos de producción. ¿Por qué? Eliminaron exenciones y exoneraciones del pago del IVA. aumentaron impuestos selectivos de consumo. El más golpeado fue la industria del tabaco. Mejor dicho, dos empresas, Philip Morris y Vodka, pero Vodka es la más importante, dominaba el 90% del mercado, creo que ahora domina menos del 50%. Estos son efectos que se vienen sumando. ¿Habrá recaudado el gobierno lo que se previó que iba a recaudar? Mi respuesta es no, eso fue un fracaso. porque en un momento en que se aplican estas reformas tributarias lo que hace uno es acelerar la tasa de caída que ya traía la economía y sobre un menor nivel productivo entra una tasa que va a recaudar menos de lo que se esperaba porque suponían que no se hundía más la economía. En este caso te diré que al final de todo afectó al gasto sin haberlo previsto porque el gasto ha tenido que incurrir en otras cosas. Aquí hubo mucho contrabando y no solamente me han dicho contrabando de cigarrillos han habido quejas desde Honduras me han comentado colegas que incluso ha habido contrabando de café y aquí se está exportando café hondureño pero sale como un boom del café en un momento de crisis eso provoca más problemas incluso en la salud de las personas los cigarrillos contrabandeados son de baja calidad y vamos a ver repercusiones en el gasto de salud o sea es un maremangum de problemas que no se obtuvo el rédito que se esperaba. Si la reforma tributaria no ha tenido el impacto deseado por el gobierno en materia de recaudación ¿se puede esperar en el 2020 otra reforma? Un nuevo intento de reforma tributaria ya lo han preanunciado y van sobre las aún exenciones y exoneraciones que persisten eso lo dijo el presidente de la asamblea el doctor Porras pero ¿cuáles son esas exenciones y exoneraciones? Ya se quitó la mitad de la canasta básica quedó con IVA 100% IVA ¿irán a quitar las exenciones a la producción de alimentos? No sabemos pero ya queda muy poco que quitar o sea se ha quitado en gran parte ¿las empresas están en este momento financiando la operatividad del gobierno? Pagando impuestos pero aún es insuficiente por eso están pensando en una nueva reforma en 2020 El informe que has presentado indica que las remesas familiares representan un flujo de más de 1.600 millones de dólares es el principal factor de financiamiento externo muy por encima de la inversión extranjera y de los préstamos y el financiamiento externo ¿esta es una variable estable? ¿se proyecta en 2020? Sí se proyecta porque el entorno internacional es bastante positivo para Nicaragua la economía de Estados Unidos está previendo un aumento cercano al 2% no hay desaceleración profunda por otro lado hay casi pleno empleo hay pleno empleo en Estados Unidos pero una tasa de desempleo de 3.4% y la tasa de inflación cercana al 2% o sea que las condiciones del principal socio comercial son muy positivas para la economía ¿en qué se percibe el impacto de las remesas? Consumo fíjate me llamó la atención Carlos Fernando en noviembre y diciembre del año 2018 el ambiente de las ciudades las cabeceras departamentales de las zonas urbanas era como la de un cementerio o sea todas las familias al hogar a las 6 de la tarde no miraban mucho movimiento ¿qué pasó en noviembre y diciembre de este año? viendo aquí en Managua no miré camionetas de policía lo que miré fue una gran cantidad de gente en las calles buscando realizar sus compras por fin de año ¿ese no es el efecto del aguinaldo? y de las remesas hablando de las remesas las remesas ayudaron a eso en gran medida el aguinaldo también ayudó en gran medida pero creo que fueron más importantes las remesas que el aguinaldo así que yo veo que esa normalidad que es lo que nos agrada a nosotros seguridad certidumbre confianza es lo que necesita esta economía para realmente comenzar a remontarse en un crecimiento positivo la proyección de Copa para el 2020 marca nuevamente un tercer año de decrecimiento económico esta vez de menos 2.7% creo que el Fondo Monetario también habla de decrecimiento pero en un nivel menor 1. algo por ciento ¿puede alguna acción del gobierno modificar esa tendencia? ya he analizado por todas las vías la posibilidad de que debemos en 0% o sea estancado no la vemos y la razón fundamental es la desconfianza que existe entre los agentes económicos aquí no hay se perdió un diálogo yo me pregunto ¿y cómo el Banco Central está estimando el crecimiento económico si no tiene datos de producción? se perdió ese diálogo de las conferencias mensuales que tenía el sector privado con sus cámaras en el Banco Central donde decían por dónde iban las metas de producción creemos que se están haciendo con encuestas si las encuestas tienen que entrar a la empresa privada y no hay relación con la empresa privada en este caso la gran empresa y la mediana empresa ¿cómo hará? todo eso me deja una duda que son aproximaciones opiniones sobre su puesto que pueden ser racionalmente aceptables pero nadie tiene en este país con certeza ni el FMI la tiene esto pasó en la economía de Nicaragua ahora estamos con aproximaciones a lo que está ocurriendo en este país sin embargo cuando uno escucha al presidente del Banco Central Ovidio Reyes al ministro de Hacienda y algunas figuras digamos económicas del gobierno básicamente están alegando de que este año ya inició el proceso de recuperación de la economía si tienen derecho a decirlo siempre hay que ver los resultados pero hay una cosa interesante cuando una autoridad monetaria esconde las cifras incluso las que tiene no estoy hablando que puede esconder lo que no tiene te hablo de los datos de producción que en mi opinión no existen pero aquí la inflación se había paralizado en agosto hace una semana salió la del año los salarios están parados en febrero la tasa de desempleo se paralizó en diciembre del año 2017 y te comienzan a sacar cifras hoy yo me hago una pregunta creeré yo en esta cifra si lo que se ocultó sin ninguna razón ahora me dicen esto pasó yo tengo razón en dudar de esta cifra generalmente una cifra que es aceptable por todas las personas es la que se publica en el momento oportuno y donde uno puede hacer observaciones sobre lo que está ocurriendo en la economía ahora que pasaron 12 meses o 6 meses ponernos a cuestionar si fue correcto o no correcto dejamos a un lado queda la incertidumbre la duda de que sea un dato correcto vos decías antes hay una crisis de confianza de parte de los agentes económicos sobre la situación nacional en noviembre del año pasado el presidente Ortega después de la crisis de Bolivia incluso dijo aquí no hay cabida para la vía electoral debemos de contemplar incluso recurrir a las armas a inicios de año el presidente de la asamblea nacional Gustavo Porras han hablado de algunas reformas que el gobierno piensa promover incluso de una presunta reforma electoral este tipo de mensajes que impacto tienen entre los agentes económicos hasta no ver no creer dice el adagio popular yo creo que la población los empresarios los consumidores los inversionistas están esperando que se dé eso dijiste al inicio esta proyección de estancamiento de decrecimiento de la economía nacional va con o sin diálogo ahora me estás planteando de que podrían podría cambiar un poco la situación si se abre un proceso político pero de paso a paso poco a poco que no se plasma en un año si hubiese en este año entendimiento preliminar yo no dudo que en 2021 haya un crecimiento positivo aunque sea leve quizás como la que está planteando el banco central para este año de 0.5 pero yo creo que si no se da eso seguiremos negativos vamos a llegar a un momento en que vamos a quedar como me decía el FMI en forma de L 0% ahí ¿cuántos años? hasta que haya arreglos ahí si ya llegamos al fondo gracias por ver este video los invito a compartir nuestro contenido en las redes sociales y a suscribirse a nuestro canal para apoyar el periodismo independiente en Nicaragua